¡Aplausos! 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 No, ya no quería nada del amor ni no quería la desilusión. No, pero llegaste tú, ¿de dónde, dónde? Yo, cerré la puerta de mi corazón, y tú no sabes de mi gente No, ¿de dónde sales tú? De dónde, ¿dónde? Que me tengo que morder para conversarte Porque no hay nadie como tú, ¿de dónde? Que yo te guía un estomón que me diga, ¿de dónde? Y por mí me habla, cuánto es más que tú, ¿de dónde? Nada, 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 nada De dónde, 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 dónde vive, dónde, 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 dónde No, no tiene ilusión, amor, que no me digas tú Y por mí quien sería lo mejor De no llegar a este mundo De dónde, de dónde Yo, que no quiero que no me lo que no Y tienes tu actitud de la razón De dónde sabes tú De dónde, de dónde Quédate con mi mujer, cuatro besantes Y por qué no hay nadie como tú Y que yo te miro y es normal De no llegar a este mundo De dónde, de dónde Cuál es tu actitud de la razón De dónde, de dónde Quédate con mi mujer, cuatro besantes Porque no hay nadie como tú Que yo te miro y yo me enamoré Que nadie me hable y cuando tú estás en donde estoy Que no hay nadie como tú Que yo te miro y yo te miro y yo me enamoré Que nadie me hable y cuando tú estás en donde estoy Que no me he tenido nada Porque no hay nadie como tú ¡Otra! 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 En tus ojos brilla la ilusión, a ver, si en tus años ríos cuando estoy contigo, maneja tus manos, preparíame. Dime qué sientes yo mismo que yo, si me hace bien que es mi mejor. ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Vamos a presentaros también un poquito a la gente que nos acompaña. Por aquí, vamos a la guitarra eléctrica y acústica, un fenómeno, un maestro. ¡Oscar Pacho! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡A la guitarra flamenca! ¡Juan Pequiro! ¡A la batería! ¡Juan Silva! Y por último, el director de todos, el maestro de los maestros... Silvio Ocaña A nuestros técnicos de sonido Tenemos a Paul Newman A monitores Adolfo Perdón, a la PEA A los sonidos de PEA, Adolfo Javi a las luces Que es el mejor lucero que he conocido en mi vida En todos los aspectos Jesús, en monitores Fenómeno Te queremos, I love you Vamos, que ha gustado estarmos contigo Maestro A nuestra damaso que siempre nos acompaña Además de que también ha venido hoy Bueno, ha venido mucha familia, muchos amigos Ha venido también Natalia, una chica que me ha dicho Mi sobrino, que va Natalia Natalia Costilla, por favor, diga algo Porque mi sobrino me llama por teléfono y me dice Hola, que es muy fan Bueno, en fin A toda la gente que monta esto, todos los que nos han traído aquí Si no hubiera sido por ellos, la verdad Pues no se puede trabajar con todo lo que cuesta montar esto El alcalde también ha estado aquí En fin, toda la gente que ha pasado bien con nosotros Pero sobre todo, gracias a todos vosotros, porque sin vosotros ninguno de nosotros estaríamos aquí Eso es así, gracias Mañana más, pero otro día Besos de colores Muchas gracias Más de por la foto para el recuerdo ¡Nosas manitas para arriba, va! Esta la ponemos para el recuerdo, para siempre, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Muchísimas gracias! ¡Guapa! ¡Guapa!